Presidenta, ¿cuándo vamos a sentar en bicicleta, Presidenta? ¿Cuándo vamos a sentar? Mentira, congresista. ¿Esa es la forma, congresista? Congresista, no congresista. Ayer hubo una reunión, usted la ha cancelado. Usted la ha cancelado, congresista. Va a haber una junta de portavoces para ver este tema, porque sí he recibido muchas opiniones sobre este tema. Así que vamos a hacer, es una junta de portavoces, se verá el tema. Gracias. Presidenta, pero nosotros querés, estamos siguiendo entrar en bicicleta. Informe humano. ¿Qué deberían considerar la presencia de la prensa dentro del pleno, congresista? Yo creo que no es conveniente. O sea, en el pleno se hacen muchas cosas. Y el público tiene que saber el producto final de las cosas. Y ustedes están ahí para verlo, porque se filma lo que está sucediendo. Pero no estamos entrando, no es un show mediático lo que se hace adentro. Lo que está en discusión es que no se les permita a la prensa o a los peruanos ver quién es la persona que está cometiendo la falta. Desde la pandemia no hay autorización para el ingreso. Hasta ahora no se levantan ciertas restricciones sanitarias. Claro, justamente, congresista, el debate se da porque ya estamos al 100% del aforo, congresista. Incluso hay personas como usted que ya no usan mascarilla. Gracias. 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 Gracias.